Por tus ojazos negros llenos de amor, por tu boquita roja que es una flor, por tu cuerpo de palmera lindo y gentil, se muere mi corazón. Si me quisieras, pigulina de abril, en mi vida entera yo te daría a ti, si tus labios rojos yo pudiera besar, me moriría de amor. Da mi cela encantadora, da mi cela por ti yo muero, si me miras, si me besas, da mi cela serás mi amor.